Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veas el vídeo y bienvenido al canal de Finman Power. Te has hecho una analítica de sangre y te han salido unos niveles de urea o de ácido úrico elevados y además tienes un estilo de vida saludable, haces deporte, llevas una nutrición adecuada y no te explicas por qué ha podido pasar esto de que te salgan los niveles alterados. ¡Vaya locura! Pues vamos a descubrir si estás enfermo o no y a esta pregunta nos va a responder un médico que es Borja Bandera, él tiene su propio canal de YouTube que dejaré aquí abajo y además esta es una de las partes de la entrevista que le he hecho y podéis acceder a todas las demás mediante el enlace que voy a dejar en mi web, que lo dejaré por aquí o también acceder en formatos podcast, en otro enlace que también dejaré por ahí y en la descripción donde podéis escuchar la entrevista completa. Simplemente deciros eso, así que dentro vídeo. Y ahora vamos a pasar al siguiente valor que vamos a hablar sobre la urea, los tengo aquí apuntados y vamos a hacer las mismas preguntas más o menos, la misma estructura. Entonces empieza por contarnos qué es la urea. Nada, pues de la urea no hay tanto que decir, realmente aquí vamos a terminar mucho antes. La urea básicamente es el producto de degradación de las proteínas. El nitrógeno de nuestro cuerpo al final termina convirtiéndose en urea, que es una forma que tiene nuestro organismo de eliminar el desecho de las proteínas o lo que no nos sirve de las proteínas, el nitrógeno, nitrógeno ureo en sangre, el boom que se ve en la analítica, el blood, urea y nitrogen, que básicamente es eso, es aurea y es la forma que tiene nuestro cuerpo de eliminar nitrógeno. Y se eleva, pues ¿cuándo se va a elevar? Se va a elevar cuando aportemos una cantidad de nitrógeno superior a la que nuestro cuerpo es capaz de eliminar. Entonces, pues tú sabes que las proteínas, el balance nitrogenado, pues obviamente debe ser positivo para una ganancia de masa muscular, pero a veces nos pasamos de positividad y buscamos un balance nitrogenado súper, súper positivo, mucho más de lo que nuestro cuerpo puede utilizar en pos de la ganancia de masa muscular, ¿no? Entonces, pues esto es siempre un equilibrio. Nuestro cuerpo tiene unos requerimientos proteicos que son dinámicos, que varían en función de, por ejemplo, el tipo de ejercicio que hagamos. No son los mismos los de un runner que corra 5 kilómetros al día que el de un atleta de los CrossFit Games. Por supuesto, por el desgaste, la ruptura muscular, el turnover proteico, digamos que sería como un Ferrari que gasta muchísimo más, ¿no? Y que es mucho más gastoso, más caro en todos los niveles, pues comparándolo con un SEA y visa, ¿no? Sin denostar a nadie ni a ningún tipo de ejercicio. Pero es un ejemplo. Entonces, pues nosotros tenemos unos requerimientos proteicos y a veces, pues somos malos interpretando cuáles son nuestros requerimientos. Y una persona que quiere ganar masa muscular frecuentemente comete un error que es irse a unas cantidades de proteínas muy, muy elevadas que su cuerpo no es capaz de necesitar. Este tipo de personas sobreestima lo que está entrenando, o sea, sobreestima el estímulo que le está dando a su músculo, a su cuerpo, y lo que hace, pues básicamente, aportar más nitrógeno del que necesita. Hemos visto que esto no tiene realmente ningún beneficio. Tampoco hemos visto que si no se te va mucho la cabeza y no te vas a 4 y 5 gramos por kilo de peso, sea negativo a medio o largo plazo. Tampoco hemos visto eso. Quiero decir que consumo de hasta 2 gramos, 2 gramos y medio, pues se han demostrado seguros. Pero es que no tienen ningún beneficio. Es que estás tirando el dinero a la basura, ya sé si... Y los suplementos a la basura. Entonces, en este desbalance de nitrógeno entre los requerimientos y los aportes, las personas que aportan más van a tener niveles de urea más elevados en sangre. Básicamente, se relacionan con el consumo de proteínas. Entonces, en dieta hiperproteica, los niveles de urea van a ser más elevados. Pero, ¿qué te digo? A ver, lo que quiero que me entiendas es los requerimientos y el aporte. Entonces, imagínate que una persona toma 1,5 gramos de proteína por kilo de peso y entrena 5 veces al día intenso, entrena todos los grupos musculares a una intensidad fuerte. Y otra persona toma esa misma cantidad de proteína, pero se va a pasear al paseo marítimo 30 minutos 3 veces a la semana. Pues entonces, en el primero a lo mejor no tiene unos niveles de urea elevados, porque su cuerpo está utilizando las proteínas que se le dan de una forma adecuada y el segundo sí, ¿vale? Es lo que quiero que... Que tenemos unos requerimientos de proteínas que son dinámicos y varían diariamente, varían en función del ejercicio realizado y de un montón de parámetros y que tenemos que jugar con esas necesidades. Ya está, es lo que tendría que decir de la urea. Básicamente, es el producto de desecho de las proteínas. Cuando comamos muchas más proteínas, se le va más en sangre. ¿Es negativa? Pues siempre que tengas una función renal buena y siempre que no te excedas demasiado, nos ha demostrado mucha negatividad, por así decirlo. Igual que antes, ¿con qué enfermedad asocian los médicos unos valores altos o bajos de urea? Insuficiencia renal y todas las causas de insuficiencia renal. Si estás deshidratado porque te has ido al desierto del Sahara y has estado sin beber tres días, pues probablemente hayas entrado en una insuficiencia renal, pre-renal que se llama, por deshidratación, no le llega sangre a los riñones y el riñón se deteriora, se seca, como dicen muchos pacientes. Suben los niveles tanto de creatinina, porque recordamos de la charla anterior, la creatinina se filtra por los riñones, como están ahora fastidiados no se filtra, y suben los niveles de urea porque la urea también se elimina con la orina. Entonces, un tumor renal, una glomerulonefritis, que es una enfermedad inflamatoria del riñón, una piedra que esté destruyendo los uréteres, cualquier causa de enfermedad renal, ya sea pre-renal, post-renal o renal, puede elevar la urea y la creatinina, que son los dos parámetros, urea, creatinina y aclaramiento de creatinina, digamos los tres parámetros que utilizamos para ver cómo funcionan nuestros riñones. Vale. Y bueno, ya hemos hablado de que influye en los niveles de urea tanto el consumo de proteínas como la actividad, digamos, porque vamos a utilizar más las proteínas si tenemos una actividad más intensa a lo largo del día, pero ¿hay algún factor más que afecte a estos valores, aparte de si tiene una enfermedad renal? Hablamos de urea y creatinina. Bueno, vamos a centrarnos en la urea, que ya hemos hablado sobre creatinina. Pues realmente a mí lo que se me ocurre ahora es que la urea es... Después, por supuesto, hay enfermedades metabólicas muy raras, en las que algún factor de una vía metabólica determinada se cacharra, que sí producen elevaciones de urea y de otro tipo de productos nitrogenados, pero estamos hablando de cosas totalmente rarísimas y que no sirven a la población general. Para la población general se tienen que quedar con lo que hemos explicado, ¿vale? Con que la urea va a depender de su función renal y que niveles muy, muy elevados deben hacerles pensar que puedan tener un problema renal y que si en el contexto de suplementación deportiva y de deporte tiene niveles levemente por encima del rango, pues que tampoco se lleve la mano a la cabeza, ¿vale? Que no es indicativo de gran cosa. Vale. Y igual que antes, ¿qué síntomas notaríamos si tuviésemos una enfermedad renal? Bueno, pues una enfermedad renal también puede ser silente hasta etapas muy avanzadas, ¿no? Silente que no da la cara, claro, que cursa en silencio, ¿no? Pero bueno, cuando un deterioro renal está muy, muy, muy avanzado, que es una enfermedad renal muy avanzada, pues se dispararían diferentes parámetros analíticos porque el riñón, el grifo del cuerpo que elimina un montón de cosas, pues parámetros como los guiones se podrían ir hacia arriba, el calcio, el fósforo, el sodio, podrían elevarse. Bueno, pues podrían producir también otras alteraciones derivadas del acúmulo de sustancias nitrogenadas, como otra vez picor, alteraciones mentales. Recuerdo que el riñón es también un órgano endocrino que produce vitamina D, pues hipovitaminosis D, se podría producir también un hiperparatiroidismo secundario, alteraciones relativas al defecto de síntesis de determinadas hormonas que se producen en el riñón. Bueno, pues ya te digo, son muchísimas las cosas y yo creo que tampoco es cuestión de asustar a nadie, pero son síntomas que son fácilmente diagnosticables con cualquier analítica, ¿no? Una enfermedad renal instaurada, pues haciéndote una analítica se puede diagnosticar gracias a Dios. Es muy diferente a lo que estamos hablando, que es tener niveles de urea o creatinina levemente aumentados, ¿vale? Vale. Y por último, ya hemos hablado sobre elevar los niveles. Si los niveles los tiene elevados, ¿habría algo malo en tenerlos demasiado bajos? No a priori, pero ojo, porque tener niveles de creatinina muy bajos puede ser precisamente un indicador de sarcopenia, ¿no? Estoy harto de ver abuelitos ingresados con niveles de creatinina de 0,20 y pico o 0,3 o 0,4, que precisamente lo que indica es que no tiene músculo para generar esa creatinina y que pueden ser un indicador indirecto de sarcopenia. Pero no per se, porque sea malo tenerla bajo, sino porque nos esté indicando que no hay músculo, ¿no? Que no hay músculo. Ya sabemos que el músculo es un órgano esencial a todos los niveles y que lo tenemos que preservar sí o sí al máximo. Vale. Y bueno, ahora sí, es verdad, última pregunta relativa a lo que vendría a ser la urea, que sería, ¿cuáles serían los niveles normales? Que creo que no lo hemos dicho. Pues los niveles de normalidad irían básicamente, en la mayoría de laboratorios, de 8 a 20 miligramos por decilitro, ¿vale? 8 a 20 miligramos. Quiere decir que si los tienes en 30, en 35, en 40, en este contexto del que estamos hablando, pues tampoco sería alarmante. Pero si lo tienes en 200, en 180, pues cuidado, ¿vale? Vale. Todo claro respecto a la urea. Pues hasta aquí esta cuarta parte de la entrevista. Espero que os haya sido de utilidad. Y si es así, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, que es gratis, con el botoncito rojo que tenéis por ahí. Además podéis darle a la campanita para que os avise cuando suba vídeo. También podéis dejarme vuestra manita arriba o abajo si no os ha gustado. Y también me gustaría que compartáis el vídeo porque puede serle útil a más gente. Y además, en el caso de que os hayáis dado cuenta de que probablemente no estáis enfermos, va a alegrar a vuestros compañeros. Así que nada, me despido. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Bum! Escucha como suena Vos imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena